...disfrutar el tiqui tiqui cuit, me encantó. ¿Por qué? Porque como escritor, como poeta, como artista y disfrutador de la vida, profesor de literatura de colegios y universidades, me encanta que la gente, que estas fiestas pasen, no solo bailen... ...que la buena onda, la buena vibra, que nadie vaya, se ponga un pito, que no mezcle con... ...que ya es maravilloso, súper volado va a bailar cueca, felicitación a los bailadores de cueca, sino que baila en cueca, de repente sería bonito ver cómo bailan cueca con tiqui tiqui whip. Cuando el agua tensa, tensa agua al bote, o demasiado pito que hay mercando ocupado, y no entendís nada. Todo sea maravilloso, todo disfrutar con conciencia, de tiempo, distancia, aquí y ahora, conciencia de tu cuerpo, disfrutando el momento. Bien.